Hola, amigos de Vida y Éxito, siempre es un gusto conversar con ustedes. Hoy queremos centrarnos en un tema que está en tendencia y del cual todos queremos saber. Exactamente se trata de cuáles son esas claves para reclutar al mejor personal. Para conocer detalles y cuáles son las tendencias y hacia dónde va esta forma de negociar con las personas en las empresas, nos acompaña don Sergio León, él es director de recursos humanos de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur. ¿Cómo está, don Setio? Hola, Carla, buenos días. Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted más bien por acompañarnos. ¿Y qué le parece si empezamos de una vez con el tema? Ustedes desde luego se han convertido en una de las empresas líderes en este tema y quisiéramos contarle a la gente cuáles son esas claves de Coca-Cola FEMSA para reclutar al mejor personal. Por supuesto, con mucho gusto. A ver, ¿cuáles son las claves? Yo creo que algo bien importante es primero tener claro qué es lo que uno está buscando. Entonces, nosotros tenemos un proceso robusto en la parte de selección, bueno, atracción, selección y contratación de personal. Entonces, lo que buscamos es tener bien claro el perfil, el tipo de persona que estamos buscando para cada posición. Obviamente, también nosotros como Coca-Cola FEMSA contamos con un nombre reconocido. Bueno, esa marca empleadora es algo bien importante para nosotros. Nos ha permitido posicionarnos como una de esas compañías a las que la gente quiere pertenecer. Nos hemos dado la tarea también de habilitar a todas estas personas que forman parte del proceso de atracción y selección, pues para evitar sesgos, hacerlo de la mejor manera, permitir que nuestros procesos sean inclusivos, diversos, equitativos. Yo creo que es un poco de lo que puedo compartir en cuanto a las claves de lo que hemos estado haciendo como Coca-Cola FEMSA. Claro. Ahora, un tema que sin duda también dio un giro de 360 grados, sobre todo después de la pandemia, es los intereses que cada persona tiene, ¿verdad? Todos desde luego necesitamos trabajar para vivir, pero también queremos vivir esa vida en familia, compartir con los papás, con los hijos, con los amigos. En el caso de Coca-Cola FEMSA, ¿cuál ha sido como esa línea en la que se enfocan para tratar este tema de lo que es conciliación, vida-trabajo? ¿Y cuáles son esas oportunidades que ustedes ofrecen para cada una de las personas que quiere ser parte de esta importante compañía? Por supuesto. Muy buena pregunta. Creo que nosotros, al igual que la mayoría de las compañías en todo el mundo, aprendimos bastante con la pandemia, ¿no? Y hemos venido cambiando como personas y como organización y evidentemente cada vez se le da mayor peso y la importancia que tiene, que ha visto una importancia bien grande, el tema de la conciliación vida-trabajo. Nosotros tenemos diferentes formas de apoyar en este sentido. Lo primero es, contamos con un programa que llamamos un programa de bienestar integral y este programa busca como atacar el 360, todas las esferas de la vida de la persona. Entonces, desde la parte del bienestar psicológico, la parte física, cuerpo sano, obviamente el entorno laboral, la parte de vida laboral, la parte financiera y también las conexiones sociales. Entonces, lo que buscamos con este tipo de programas es ayudar a nuestros colaboradores a que en todos los sentidos traten de tener ese balance y, bueno, para eso, pues, damos herramientas, proporcionamos capacitación, tenemos eventos, proporcionamos algunas facilidades, algunos beneficios. O sea, buscamos ir tocando cada una de esas esferas para que la gente esté en las mejores condiciones posibles para trabajar. Y tenemos diferentes esquemas también, incluso quienes estamos en posiciones más administrativas, podemos acudir algunos días a la oficina, algunos días permanecer en casa. Tenemos algunos esquemas flexibles que le llamamos como para tomar algunos días para temas ahí personales. Hay personas que han llegado a pedir operar a distancia, ya sea dentro o fuera del país, trabajar ciertos momentos de forma remota. Entonces, en fin, buscamos permitir esos esquemas flexibles que ayuden a nuestra gente, incluso también en el tema de horarios. Hemos avanzado muchísimo como compañía en ese sentido. Justamente en este punto, don Sergio, que pues mucha gente habla de esto. Bueno, tenemos este modalidad híbrida, tenemos horarios flexibles. A lo interno, durante todo este proceso de incorporación de estas nuevas alternativas, ¿cómo han sentido ustedes la aceptación que ha tenido pues cada uno de los colaboradores? Y en general, ¿cómo han sentido también el desarrollo del trabajo de todas estas personas que también ahora tienen otra facilidad tal vez de quedarse unos días en casa o de trabajar fuera del país y siempre cumplir? ¿Qué tanto le ha beneficiado a la compañía también implementar estas nuevas modalidades? Bueno, en realidad nos ha ayudado bastante porque son modelos flexibles para la persona, pero también para la compañía. Entonces, las personas muchas veces terminan siendo más productivas porque pueden destinar tiempo para diferentes cosas, pueden aprovechar mejor su tiempo, pueden, como decíamos anteriormente, el tema de conciliar vida, trabajo, pues desde luego si tienen alguna situación personal, familiar, que tienen que atender, pues bueno, saben que cuentan con esos espacios y nos ha ayudado bastante. Y como compañía, incluso nos ha permitido en algunos casos, en algunas posiciones, pues tal vez contar con el talento que de otra forma a lo mejor no podríamos tener. Nosotros tenemos gente trabajando aquí físicamente donde estamos en Costa Rica, pero que atiende funciones de otros países, incluso hasta de corporativo y a la inversa también. Entonces, eso es bastante bueno porque hay personas que por alguna situación no tienen posibilidad de tener movilidad. Entonces, estos esquemas nos han ayudado, insisto, a ambas partes. Perfecto. Ahora, algo importante también de contarle a la gente, una empresa tan valiosa como ustedes, ¿qué busca en sus colaboradores y en sus líderes? ¿Cuáles son esos factores diferenciadores que los han llevado a posicionarse como una empresa líder a nivel mundial? Yo creo que algo bien importante, buscamos personas que integralmente estén bien, colaboradores y líderes. O sea, nosotros buscamos que todos acá seamos líderes. Independientemente si es una posición de contribuidor individual que a lo mejor todavía, todavía no tiene un equipo de trabajo que le reporte, también todos podemos ser líderes. Entonces, buscamos eso, liderazgo en cada una de las personas que trabajamos acá, buscamos que seamos ejemplo. Es bien importante, esta compañía, insisto, tiene una cultura organizacional fuerte, sólida, es una compañía de valores. Tenemos nuestro ADN que nos da como el marco en donde operamos. Entonces, buscamos que quienes estamos acá seamos ejemplo de esa vivencia de nuestra cultura organizacional. Y eso al final se transmite, se transmite con nuestros equipos, se transmite hacia afuera, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, en las comunidades donde operamos. Ahora, usted que ya cuenta con 16 años de experiencia, ¿verdad?, en Coca-Cola FEMSA. Y durante todo este tiempo de su experiencia, ¿cuáles acciones creen usted o cree usted que les ha permitido convertirse en líderes a la hora de reclutar y conectar con los mejores profesionales? Ha sido un viaje bien interesante de, como mencionabas, hace varios años en la compañía. Y las organizaciones son, al final de cuentas, entes vivos como las personas. Y evolucionamos, vamos cambiando, vamos mejorando, vamos aprendiendo. Y creo que como organización también lo hemos hecho y hemos avanzado muchísimo. Hace muchos años, yo recuerdo los procesos de reclutamiento eran sumamente estrictos, ¿no? Había pruebas psicométricas y buscábamos cierto, incluso coeficiente intelectual, buscábamos algunas cosas muy, muy específicas, pero hacían el proceso muy estricto, muy cuadrado y no necesariamente el que atraía al mejor talento. Entonces, hemos sido avanzados muchísimo en ese sentido, flexibilizando nuestro proceso de atracción, dando mayor importancia a estos otros temas, como las habilidades blandas, experiencias, pero de otro tipo, no necesariamente el conocimiento técnico. Eso ha sido bien importante. También nuestro propio proceso de atracción, como decía al principio, habilitamos a nuestros líderes, a nuestros equipos de recursos humanos. Tal vez ya no es solo una entrevista o en algún momento que pasamos por entrevistas, por competencias. Ahora hacemos assessments, hacemos a veces entrevistas en video. Tenemos diferentes medios para asegurar que el talento que estamos contratando sea el mejor, y estamos buscando para tener a la mejor persona en el mejor lugar. Don Sergio, de verdad que ha sido muy valiosa esta conversación. ¿Qué le parece si para terminar usted nos cuenta, pues como director y líder, verdad, de recursos humanos, qué ha sido lo más gratificante para usted en todos estos años, más de 16, como hablábamos antes de estar en la compañía, y que han logrado consolidar realmente un proceso tan valioso para reclutar al mejor personal? Claro que sí. Qué bonita pregunta. Lo más gratificante, yo creo que para quienes nos dedicamos a recursos humanos, pues obviamente lo hacemos porque tenemos un enfoque a la gente, y lo que nos gusta es ayudar a las personas. Entonces, yo diría que una de las cosas más gratificantes de este tiempo acá, y de trabajar en estos procesos de atracción, de talento, es precisamente cuando uno ve a la gente crecer, a la gente desarrollarse, cuando la gente está contenta acá en la compañía, y ve ese bonito desarrollo, ¿no? Personas que a lo mejor uno vio en un proceso de reclutamiento, en una entrevista, en un assessment hace años, para tal vez una posición de entrada en la organización, y que ahora uno los ve como líderes, como jefaturas, gerencias, directores, incluso que se fueron a otro país, que están aportando desde otra geografía para la compañía. Yo creo que eso es lo más gratificante, ver cómo las personas que uno tiene la posibilidad de ayudar a ingresar a la compañía, que puedan tener ese crecimiento y ese desarrollo. Les agradecemos muchísimo, don Sergio, su tiempo, su experiencia, y ojalá que en otro momento podamos conversar de otras grandes noticias de Coca-Cola Femmes. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias. Gracias por la invitación.